hola buenas tardes qué tal estáis gracias por los comentarios lindos que me dejáis siempre los vídeos esta es una ensalada de la que había sembrado y hoy le he recolectado y voy a decir todo en el vídeo como le he hecho y todo para preparar la ensalada aquí digo si queréis suscribir a mi canal gracias por suscribir en canal y tengo también su 8 8 6 6 en instagram si queréis ver todas mis fotos también si queréis preguntar sobre las recetas esto es lo que había sembrado y cuando ya había visto que estaba un poco seca y entonces digo bueno había de colectar aunque está así porque está este año no ha llovido mucho mucho había hay un poco de sequía aquí aunque siempre estaba lloviendo aunque sea verano pero el año pasado y este año este año también todo el año y estas patatas lo que yo había sembrado y no la quería tirar porque tenía ya gérmenes como bueno gérmenes y entonces para no tirarla mejor si si queremos sembrarla en plantarla en aunque sean macetas grandes que tenga tierra claro y también aunque sea de sacos para que así y las patatas hacen bien y tierra buena de la que no tenga piedras y así rencar hasta que puede que haya algunas patatas que patatas hasta que tengan flores cuando tenga flores y se van todas las flores y entonces ya le podemos ya recolectar esta es por ejemplo la patata tengo a otro vídeo que había sembrado y recolectado las patatas y era más grande que está sí ve como la tierra está seca y de vez en cuando le estaba regando bueno aquí digo si si queremos tener unas patatas buenas para si la compramos por ejemplo siempre no la tenemos que dejar en a la luz siempre la tenemos que tapar hacer hacer en una caja mejor que por ejemplo que tenga oscuro negro por ejemplo una bolsa negra o lo que sea mejor una 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 cajita también y siempre la tenemos que tapar para que no esté verde por eso porque las patatas si tres días una semana nada más ya se vuelve toda verdad es verde 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 porque si le da la luz y entonces vuelve toda verde y ya no hay que comerla y si hace por ejemplo las celos esto los que ya sale todas las ramitas pequeñas en los gérmenes entonces la tenemos que sembrar si queremos esta es las patatas que había recolectado aunque sea pequeña pero para digo de todo de todos modos está seca y entonces para hacer una ensalada y qué bueno para encontrar así cuando ya quitamos quitamos la esto la arrancamos la la raíz y entonces buscamos y ya encontramos las patatas de verdad que tan buena así verlas y encontrarlas sí sí esta es la que había esta toda y después he ido a desayunar cuando hemos desayunado entonces esto lo que hemos limpiado esa parte de de este del jardín había hierba entonces hemos arrancado y empezamos a quitar toda esta la hierba y todo y entonces he hecho la he hecho el fuego hemos hecho el fuego y cuando he hecho el fuego le he hecho esto le una olla después antes elevado las patatas de lavado bien en una olla he hecho un poco de agua podemos echar un poco sal también así le he hecho con cáscara y ves como esta esta parece una pistola es bueno para remover un poco esto la el carbón y entonces esta es la olla que le he hecho un poco le he hecho un poco de agua y le he dejado coser encima en el fuego cuando cuando cuese le he quitado la cáscara lechuga también le he lavado y le he cortado con esta tijera que corta puede hasta así finas como julianas y después he mezclado todo esta zanahoria aceitunas le he cortado también maíz y tomate aguacate poco también y así mezclar todo con la lechuga y le podemos hacer el aderezo que queramos gracias por ver el vídeo gracias por ver el vídeo gracias por ver el vídeo